Ya mis labios se secaron, pues los tuyos les negaron su húmedo, su húmedo sabor a miel. Marchitos como las hojas, que navegan por las olas calles, calles del viento feroz. Así es como me has dejado, en el desierto olvidado, lleno de sed, lleno de sed y calor. Devuélveme la alegría, dime que tu boca, que tu boca es mía y volveré, y volveré a ser feliz. Buenas noches, amiguitas y amiguitos. Estamos dentro de mi sección literaria, la cual llega a muchas partes de habla hispana. Y les pido de favor que se sigan suscribiendo para que hagan un canal importante de este humilde, de este sencillo poeta de Zaguayo. Se los agradezco si ponen su comentario, mucho mejor. Bien, pues este poema lo intitulé Suspiro de mi pecho. Rocío de la mañana, acepta mi cariño, oh ángel celestial, que al cabo, que el amarnos ya es algo, ya es algo natural. Si sabes que te quiero, ¿por qué no puede ser que siembre yo en tu huerto la rosa, la rosa del querer? Si sabes que soy tuyo, igual que azul del mar, ¿por qué no me permites que yo te enseñe, que yo te enseñe a amar? Si tú eres tan buena, sencilla y natural, como ese bosquecillo, que no es, que no es, que no es artificial. Ay, suspiro de mi pecho, ansia, ansia por ya besar. Tu boca que deseo, y me ha hecho, y me ha hecho hasta soñar. Tanto que al despertar, las huellas de mis labios se miran en la almohada y no las quiero, y no las quiero borrar. Ya ves, corazoncito, mi musa de placer, con todo te confundo, ya tenme compasión. Regálame tus labios, entrégame tu amor, que yo sabré quererte, mi perfumada, mi perfumada flor. Gracias, amiguitas y amiguitos, pues ese fue mi poema, suspiro de mi pecho. Espero que les haya gustado. Vamos a la sección musical con este excelente profesor, que es un gran maestro de los arreglos musicales. Es muy grande, el profesor Ruiz Moreno, el ruiseñor, y de verdad que es profesor y de los buenos. Bien, pues vamos a escuchar esta bella melodía. Este corrido relata mi vida. El Cuatro Vidas. Se llama El Cuatro Vidas, y me gustaría mucho que algún día la grabara B.P. Aguilar. Ay, 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 pues sí sería bonito, profesor, cómo no. Una de las voces de México. Quiero contarles a ustedes mis cuatro vidas vividas Todavía yo no nacía y la muerte me seguía en mi primera experiencia en mi primera experiencia caí el hondo de un pozo Mi mamá se fue hasta abajo con cuatro meses de brazo en la segunda ocasión yo andaba en los doce años y el caballo que montaba se desbarrancó a los gachos avanzando avanzando y avanzando por la vida de repente yendo yendo yo en mi bicicleta me arrolló una camioneta había pasado treinta años cuando me fui a Guanajuato y al bajar del cubilete tuve un trágico accidente ya la vida que me queda es una vida prestada pues ya he vivido cuatro y aquí terminó el relato de Luis Moreno el Luis Señor para Pepe Aguilar ojalá que lo vea ojalá profesor porque usted merece todo es cierto bien pues en la música que llegó para quedarse escuchamos este excelente corrido para Pepe Aguilar el cuatro vidas saludos buenas noches y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!